Se cancela el especial de, Halloween de las perrerías de Mike. Hola chicos como están, en este video averiguaremos, que paso, con el especial, de Halloween, de este año. Como sabemos cada año en el mes de octubre, Mike Crack nos trae un especial de Halloween. En el 2019, Mike nos trajo, sonríe más. En el 2020, Mike nos trajo el especial de dos partes, titulado, el otro Mike. En el 2021, nos trajo un especial titulado, el origen de Halloween. Y ahora si la pregunta del día de hoy, que paso con el especial de este año. Pues un fan en Twitter se preguntó lo mismo, a lo que Casmy respondió. Este año no habrá nada para esta fecha XD, ya ha habido demasiados especiales, y toca descansar, tanto él, y quienes le ven. Con esto nos queda muy claro, que este año no habrá especial, debido a que ya han habido demasiados. Pero dime tú que piensas, te hubiera gustado ver un especial de Halloween, espero te haya gustado este video, un saludo bye. ¡Gracias!